Más de 15.000 niños, niñas y jóvenes se beneficiarán del proyecto Plan Pacífico para la construcción de 383 aulas en 43 sedes educativas en Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Estamos aquí iniciando todo el programa de infraestructura con la región pacífico. La intervención la hacemos en 43 colegios de esta zona, en colegios nuevos, en ampliaciones. Estas obras se demoran de 10 a 12 meses, es decir, el próximo año el Pacífico estará estrenando colegios. El Plan Pacífico, que tendrá una inversión de 79 mil millones de pesos, hace parte del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, con el que se construirán 31 mil aulas que equivalen a 1.500 colegios de jornada única en todo el país.